porque un parque de los parques de diversión y un chivo que me va para el abogate cama que vamos para el abogate ah si va bajando abogate nano se ve hasta mejor que allá donde los corrieron que ve de si se le falta grama aquí ve nada estamos viendo que bonito nos miramos hola no les sirven los frenos ya sabíamos pero lo bueno es que hacerlo es para los frenos va a este chicas y chicos ya hoy si ya o las 3 de la tarde ya no tenemos tiempo para nada pero no tanto todavía no porque Katy me dijo que quería entregarnos algo que ahí quería regalarnos algo las Katy son malas dice nano ya la vi que estaba haciendo tiktok con la Bessy si 6 años tiene pero por dios esa niña baila tan bien los gestos que hace sin tiktok y es más inteligente que la Bessy en matemáticas porque le hicimos preguntas y más rápido 4 más 4 4 más 4 4 por 4 es la de 4 no me lo puedo 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 más 5 5 o 5 5 5 5 5 7 15 Pero a Verkico si le ha caído bien Pues si vaya Entonces Niños uno más uno Espérame, que vergüenza A mi me hacen burla Que bonita, mira el viejo Hacele así Que quede el recuerdo ahí Ahora háganla usted así Ay, te complementan Mire, mire ¿Qué es la pregunta? Uno más uno Retrasado Uno por uno Dos Ven, no se está frustrado Bueno, si es Acuesto que mucho me hace burla Que tal vez no me pueda Lograsar y todas las cosas Están peor que yo Ven, no, pregúnteme Cinco por cinco Cinco por cinco Cuarenta más Cuarenta más ciento cincuenta ¿Qué va a venir? Ciento noventa No, pero va a por dentro Exacto, le pusiste No, lo me sé No, pero Doscientos menos veinticinco Cama Que acepte ya Cama La décima Que te la barra Sí Acepta ya que te la barra Que acepte que no he logrado Lo pasó dando una bolsa de cemento Ella lo dijo Para subir la nota Pobrecita Ella lo dijo Que ganaba para subir la nota Todo el año pasado Ella dijo que al profesor Uno por uno Uno por uno 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 por dos Dos Uno por tres Tres Uno por cuatro Cuatro Cinco por cinco Veinticinco ¡Sí! Ya lo hacía, ya lo hacía Claro, ¿por qué se la ensalme? Porque como veinte veces le he preguntado a cinco por cinco Si el profe llega a ver esto Ves que no era por la bolsa de cemento ¿Qué dice? Pero dice todavía Tengo doscientas manzanas Y regalo ochenta y nueve ¿Cuántas me quedan? No sé, preguntarle A vos te estoy preguntando Venga, yo me la acepto un limón ¿Es que vos te la comiste? Una hora la construyeron Ah, con limón Vaya, vaya, vaya Entonces aquí Katy trae algo Ajá, Katy ¿A quién se lo voy dando? ¡Ay, qué rico! ¡Miren lo que le cambia! ¡Miren lo que! ¡Miren lo que! Lo que tanto le gusta a Alejandra Para la otra caminata Miren, para que chupen ¡Oh, pelones pero ricos! No hay mango ¡Ese es para ustedes! ¡Miren! ¡Panullar peloncitos ¡Oh! ¡Oh, más grande! ¡Para los mango! ¡Oh, peloncitos! ¡Mucho, mucho! ¡Más pelones! ¡Ay! ¡Ay, madre! Si son ricos estos Muchos pelones ya los llevamos Buena Bessy Estos grandes dicen que es para que chupen la Bessy Gracias Bien enojada ella La grosa Pela más Pero esto se me va a hacer todo Y se van a comprar Todo para Bessy Todo para Bessy No te lo llevas a Bessy Oye el barra de borracines ¿Qué son esas? Eso no lo he visto ¿Cuánto de casas van a ir cuando vamos a hacer otra caminata? ¿Para dónde? ¿Para allá? En estos días En estos días Amarindo Este es el tamarindo también Ah, ese es el tamarindo Gracias Gracias Muchísimas gracias Gracias Pela 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 Pero mirenme Aquí estoy agarrándole Agarrando todo Y porque como yo estoy educada Agarrando todo Pero en cuanto Ya sabemos que todo lo agarras Bessy Pero como hay otros que son caballeros Que nunca me hagan ganar Uy Tres camas Son de Tres camas Un chile Lirón Ella vio al gordo Comiendo todo esto Jajajaja Jajajaja No pero la tierra Jajaja Jajajaja Hola ¿Cómo se nos vio? De casualidad Jajajaja Miren 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 ¡Miren! Jajaja Amarindo Pela La Santa Cruz Los probamos Probamos una Jajajaja Jajajaja Para poner las cosas Para venderlas Una vez Jajaja A ver la Chimlín Ya está ahí La chimlín Muy fuerte ¿Qué es lo que hace? No, pero el olor en eso ha quedado. ¿Puedo abrir una vez? No, no, no. Espérenlo, voy a abrir todo, espérense. Está rico. Pregúntele si de casualidad no los vio todos secos a nosotros. Está nutrido. Está cayendo, ¿sí? Está rico, no es picante. Está rico. Está bueno el picante que tiene. Tiene un camaróncito como yo, rico. Es sabroso. Están buenos, están ricos. Bueno, a mí me llaman a mi chocas y me lo vayan a vender. Lo compro todo yo. ¿Qué es bueno? Está bueno. Mira, va, que es rico. ¿Vas a probar, bueno? A la otra vuelta. Ya tenemos fuerza para la serie. Gracias, Katy. ¿Quién es esto para ver? Niños son. ¿Qué son? A ver, buenos días. Pelones también. Muchas gracias. Pelones, ¿no? Sí. Pelones. Qué rico están todos, ¿no? Ya, ya, ya. ¿Qué merece? No, perdón, ya probé. ¿Qué es bueno? Están ricos. No, no, pican. Pizan pelones ahí. Pelón, pelonete. Pelón, pero pelón. Pelón, pelonete. Pelón, pero ¿qué son? En dulce. Ah, pero pica un poquito. Estos ya no existen acá. Estos ya no existen acá. Habían antes. Habían antes. Antes había, muy rico. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? Rujitos. Rujitos. No, no las había visto yo. Ay, la chiquín a veces trae con las manos. Sí hay. No hay todavía. Pero ya no es como antes. ¿Qué no lo ves? Gracias. No, no. Ya tuve, ya tuve, todo para la palabra. Caterine, yo tengo que ir a México. Cuando vayas a México te va a volver loca, bicha. Ay, por los chiles, con los picados. Yo por... Cuando te den la visa no me va a invitar a México. A nosotros. ¿A dónde? ¿Qué es la parte de México y querés ir primero? Ciudad de México. Ah, Ciudad de México. Oh, bueno, no. Donde hayan muchos caballos y como jaripeos y chiles. A Rancho. ¿Dónde hay el rancho? ¿Dónde hay? Vamos a correr. Vamos a correr, ajá, caballos, aquí abajo y caballos. No, ajá hay muchos caballos. ¿Dónde es queso? No. Ah, son otros. Ah, papá, ¿dónde te va a caer, niño? Estas son mis favoritas de México. ¿Cuáles? La rufla. Ah, los rufos. No, hombre, muchas. No me van a dejar. No, es la intención. Te va a caer, papá. Bessi. 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 Ya, no, 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 ya no, ya no, ya no. Es que está, me queda el menino con todo. Ay, no, gracias, gracias. Ay, no, ahí te quieres. Ya mañana lo voy a ir a vender ahí, ya. Ellos están ricos, de verdad. ¿Vocas jamón? Sí. Ya no, ya no, ya no, ya no. No, ya no, ya no, ya no. No, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no. Ya no, ya no, ya no, ya no. Mamá. Ya no, ya no, ya no. No, ya no, ya no. Sí, hombre, qué amable. Sí. Me apunto. También me apunto. Para la ganadora. Para la ganadora. Para la ganadora. Para la ganadora. Para que pase en el mís. Sí, en la mochila, en la mochila. Sí, en la mochila. No, es que se la vamos a regresar a él. ¿Se la vamos a regresar? La vamos a ensuciar ahí. Se la regresamos. En el nombre de Dios me recuerda de regresársela. Ay, ya no, ya no. No puedo abrir. Ya no, ya no, ya no. Ya no, ya no, ya no. Ya no, ya no, ya no. Ya no, ya no. No me puedo comer ninguno. Ya no, ya no, ya no, ya no. Ya no, ya no, ya no. Ya no, ya no. Ay, no, Frank. Qué joder. Nada. Como cinco abiertos y ninguno me he comido. Es que fuera todo. Para todos. Ay, Dios. Para todos. Mira, vos los andas para ir a poner a la tienda. Mejor callate. Este fuera a comer todo para compartir como la plaga. Sí, a ver, hermanita. Mira, mamá, hay que contar las carteras. Hay que contar las carteras. Mira, todo tan rico, hombre. Mira, mira, qué buena está este. Probalo. Como vos te vas a gustar meterte a la boca. No, yo. Ya no. Vaya, vaya, hermano. No, no, con mucha amor, cariño. Ya no.